Fermentación láctica y alcohólica La fermentación láctica y alcohólica son procesos anaeróbicos en los que la glucosa se descompone para obtener energía. En la fermentación láctica, realizada por bacterias y células animales, el producto final es ácido láctico, mientras que en la fermentación alcohólica, llevada a cabo por levaduras, se producen etanol y dióxido de carbono. Ambos procesos ocurren en ausencia de oxígeno. Primero veamos la fermentación láctica. La fermentación láctica es un proceso metabólico anaeróbico en el que ciertos microorganismos, como bacterias del género lactobacillus y algunas células animales, como las musculares, convierten la glucosa en ácido láctico. Veamos la reacción. Primero en la glucólisis, la glucosa, C6H12O6, se descompone en dos moléculas de piruvato, C3H4O3, a través de una serie de reacciones. Este proceso genera dos moléculas de ATP y dos de NAD. Luego en la reducción del piruvato a lactato, en ausencia de oxígeno, el piruvato se reduce a ácido láctico, utilizando el NAD como donador de electrones, que se oxida a NAD, el cual se recicla para que la glucólisis continúe. Ahora veamos la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es otro proceso anaeróbico, en el cual microorganismos como las levaduras, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, descomponen la glucosa para producir etanol, alcohol etílico, y dióxido de carbono, CO2. Este proceso es clave en la producción de bebidas alcohólicas y en la panificación. Veamos la reacción. En la glucólisis, al igual que en la fermentación láctica, la glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato, generando dos moléculas de ATP y dos NAD. Luego ocurre la descarboxilación del piruvato. El piruvato es descarboxilado por la enzima piruvato-descarboxilasa, liberando una molécula de CO2 y produciendo acetaldehído. Por último veamos la reducción del acetaldehído a etanol. El acetaldehído es reducido a etanol utilizando el NAD como donador de electrones, regenerando NAD para que la glucólisis continúe. Ambas fermentaciones son ejemplos de cómo los organismos pueden generar energía en ausencia de oxígeno y aunque producen diferentes productos finales, ácido láctico o etanol, comparten la primera fase de la glucólisis. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya sido de ayuda, si te ha gustado, no olvides suscribirte, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, gracias y hasta la próxima.